Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y como veis en el titulo hoy toca Boxing Pokemon, porque me ha llegado Chan chachan, esta chulada de aquí Y el Ultraluna, ya sabéis que juega el luna Pues ahora toca Ultraluna, que por cierto me llega en ingles Porque me lo ha enviado Nintendo Y supongo que Pokemon Company lo ha enviado así Porque el anterior también lo tengo igual Sin embargo el Sol que ese ya me lo compre yo Si que lo tengo ahí con el cartelito de Sol Bueno uno de los Sol, que el Sol que compre yo Es el que tiene Aichis y el otro es el que tengo firmado Que ya lo visteis en el canal y demás, pero bueno ¡Hala! Aquí tenemos que empezar por Abrir el Ultraluna, que Ya lo habré dicho en el gameplay, pero bueno No voy a hacer serie porque el juego Básicamente es Como el luna normal, pero con algunos cambios Y como comprenderéis no me voy a jugar toda la serie Otra vez para lo mismo, por lo mismo que no me jugué El mente espectro del Yokai Watch, pero bueno Vamos a ver que trae dentro la cajita, aunque ya me lo imagino Ahí está el cartucho Los papelitos estos de siempre A ver Aquí te viene el papelito este de Nintendo 3DS Family Que te habla de los juegos que salen ¡Oh! ¡Mira mi topia! Luego tenemos aquí Pokémon Crimson Invasion Que no sé exactamente qué es Vale, ¿Cómo recibir tu regalo? ¡Oh! Vale, vale, vale Esto hay que mirarlo a tope Esto hay que mirarlo a tope, chicos Vale, hay que entrar en los regalos estos tal y cual Vale, 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 vale Interesante Este tengo que enviarle un vistazo Luego te viene aquí lo típico también de los juegos que hay en el eShop Y como siempre El manualito ¿Vale? Manuelito que en verdad no es manual Es información de garantías Y toda la movida esta que te viene siempre en todos los juegos de 3DS Bueno, con todos los juegos de 3DS Iba a decir de todos los juegos de todas las consolas Pero es que últimamente te compras juegos de consola Y te viene esto Te viene esto que me hace mucha gracia Te viene esto para aguantar los papeles Y no te viene nada ¿Sabes? Me refiero a, yo que sé A algún juego de Play más ni así, ¿eh? De Play Incluso a alguno de Switch Que lo abres Tiene estas cosas en la caja Evidentemente uno con esta forma Porque no tiene una forma cuadrada la caja Pero te viene esto para aguantar papeles Y no hay papeles ninguno Como, ah, pues muy bien No sé qué piensas aguantar ahí Y ahí tenéis el cartuchito Ultramund Si vosotros lo compráis Pues por el día ultralunar No pasa nada El mío sigue estando en España No hay ningún problema, ¿vale? Y como eso Como ya os he dicho No va a verse en el canal Lo quiero aclarar bien Porque luego me preguntáis todo el rato No hay serie, no hay serie, no hay serie No, no hay serie Y ahí tenéis pues los dibujitos que salen Y demás, ¿vale? Detrás Típico capturas Nuevos secuestros que esperan Para ser descubiertos en Alola Chachachán Pero bueno, bueno, bueno Yo lo que quiero abrir Yo lo que quiero abrir ya mismo Es la edición esta súper loca Que me mola mucho Aunque me hubiera gustado también Que saliera aquí en Europa La que solo está en Japón Que es de Pikachu Que mola un montón Pero bueno Esta me parece también muy original Y me parece de hecho De las mejores ediciones Que han sacado de Pokémon De una consola Porque siempre se dedican a hacer La consola en blanco Y dos siluetas aquí de Pokémon O en negro Y siluetas de Pokémon No, tío Tienes la maldita Pokéball Tienes la Pokédex Tienes un montón de movidas Que podías hacerle de skin A una consola Bien Ya era hora de que hicierais Aunque fuera una Pokémon Tío, me cago de leche Tenemos aquí al Pikachu Aquí al Pikachu Aquí al Pikachu Y Pikachu's everywhere Ay, qué mono Pikachu aquí Y Pikachu aquí Mira esto Es que la caja es para marcarla La caja es para guardarla De por vida, tío Es súper bonita Y nada Vamos a abrirla A la Sacamos por aquí Yo ya he visto Cómo son las dos DS Las Nude 2 DS Así que más o menos Ya sé que me iban a encontrar Pero claro Oh, miramos a Pikachu Porque Nachi tiene una Tiene una de las negritas No me acuerdo si hice unboxing En el canal La verdad es que no me acuerdo Pero diría que no Ella tiene una Porque se le estropeó Una de las 3 DS que tenemos Y quería una Nude esta Porque pesan menos Y demás Y bueno Pues lo tiene Vale Esto lo vamos a ver para el final Que es la consola importante Aquí ya sabéis lo que viene Las tarjetas reales aumentadas Lo típico De la garantía El soporte De toda la pesca Y luego por aquí viene Pues si no recuerdo mal Algo que tendría que venir Con la New 3 DS Vale Que es el cargador Que me toca mollo las narices Que te compras Una 2 DS O una Nude 2 DS XL Que cuestan menos Que una 3 DS XL Una Nude 3 DS XL Mejor dicho Porque las 3 DS normal Ya no va a vender Y esta te viene con cargador Pero te compras Nude 3 DS XL Y te vienes Pela Pela Sin cargador Y sin nada Como tío No tiene ningún sentido Por el amor de Dios Pero bueno Y ya está No tiene nada más ¿Vale? El cargador No lo voy a enseñar Porque es el cargador De siempre De la 3 DS No hay ninguno especial ¿Vale? Esto lo dejamos por aquí Esto también Ahí a la borde Que no hagan sombra Y chan 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 Oh es toda rojita Yo pensé que suena rojita Por delante Y ya está Será rojita también por dentro Será negra Como hace muchas veces Que por fuera tiene un color Oh Es súper bonita Tío Ala Como mola Chaval O eso sí Los dedos se quedan Guarreados a full Bueno también es que Le estoy quitando casi La capa que trae De estar en el plástico Pero bueno Esto luego no se quedan Todos los dedos Lo digo por experiencia Con las DS ¿Vale? Mira veis Ya se van notando menos los dedos Y según tengo entendido Puedes Si se puede pulsar Lo que no sé Si cuando la enciendes Hará algún ruidito Yo me imagino que no Pero mola el detallito De De pulsarlo Vale Ahora viene la prueba de fuego Chicos Muchas consolas de 3 DS Cuando sacan ediciones Son por fuera Muy bonitas Tal y cual Pero luego la abres por dentro Y tienen negro Negro o gris O el color normal De una 3 DS Cuando la abres Oh Que guapa Chaval Es súper chula Tío Más bien Me hubiera gustado Que los botones Esto Lo hubieran puesto En rojo Aunque fueran todos en rojo Me da igual La letrita del botón ¿Vale? Porque negro con negro Pues oye Que se ven los botones Tienes que estar así Mirando un poco Al traslú El A El B El X Pero Pero Oye Que no hubiera estado mal Pues poner los botones Con rojito Que se vea A B Pero bueno Da igual No es un detalle Tampoco importante Oh Es súper Hola Mira se me ve ahí Hola Yo también voy de rojo Es súper bonita Tío Me parece súper chula Me recuerda mucho A la de A la de Monster Hunter La 3DS que tengo De Monster Hunter Que también es toda entera roja Buah Es muy muy chula No me la esperaba Tan 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 chula Ay Esto aquí también Por cierto Me hace mucha gracia El mini palito Que trae Las New 2 de SXL Que es como Esto que es Esto que es mentira Es que es súper pequeñito Esto es para Para cogerlo Con dos deditos Así como Esto es como cuando Como cuando usas un lápiz Vale Yo me acuerdo cuando del colegio No sé si usaré Supongo que sí Que todavía se usa el lápiz No sé si serán lapiceros O solo hacían boli O lo que sea Pero lo que yo del colegio Cuando llevas un lápiz Ya un mes Y no quieres cambiarlo En plan de No Este lápiz lo acabo yo Y lo llevas ahí Que ya no puedes más Que es como Ay Tengo que cogerlo como raro Porque ya no queda lápiz Pues a eso me recuerda ¿Sabes? Tiene un toque de nostalgia Chicos Y no sé Mola Lo único que Hay cosas de las dos de SXL Que me gustan mucho Y una en concreto Que no me gustan nada La que me gusta mucho Es esto ¿Vale? Que Tanto los juegos Como las tarjetas SD Las metes aquí ¿Vale? Aquí te viene la tarjeta SD Que te viene siempre Con una 3DS Que es bien en este lado Y aquí te meterían los juegos La cosa es que claro Tú haces así Y ya está tapado O sea No se te llena de polvo Por dentro Si no tienes un juego metido No se te estropea El Digamos que El zócalo del juego Porque se te puede llenar de polvo Y se estropea O lo que sea No, va siempre tapado Y se está genial Pero hay una cosa De las dos de S Que no me gusta mucho Y es esto ¿Veis esto de aquí? Eso de ahí Son los altavoces Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando juegas Normalmente juegas así Pero hay gente que juega Un poco como agarrándolo más Así por abajo ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que estás tapando un poco Los altavoces Que se escucha bien O sea, tú estás jugando Y se escucha perfectamente No hay ningún problema Pero No sé No me parece una posición Igual lo hubieras puesto Aquí En el marquito O por aquí arriba Porque el marquito Igual no lo puedes poner Pero lo pones por aquí arriba Y no tapas nunca Estás jugando ahí Tal y cual Y perfecto Pero bueno Ya os digo que Generalmente cuando juegas No lo tapas Y se escucha Aunque lo tapes O sea, aunque hagas así Y lo tapes así Jugando como si Yo qué sé Si jugaras con los muñones O algo Porque ya me dirás Como tapas Pero Se sigue escuchando bien No hay problema Y la consola Para los que no hayáis probado nunca Una Una Dos de S Estarón y dos de S Pues está muy bien O sea, es mucho mejor Que una dos de S Normal Porque tiene la potencia De una New La pantalla es más grande Es XL Es más grande Todo Se ve todo mucho mejor Pero evidentemente Tiene diferencias Con la New 3DS XL Porque por algo La 3DS Pues cuesta más Y no solo me refiero A que esta no tenga 3D Y la otra sí ¿Vale? Y la diferencia Es principalmente El material ¿Vale? Esta se nota Que es como Más de plastiquete ¿Vale? Y la 3DS Pues tiene un acabado Un poquito más Más duro ¿Vale? Que sigue siendo la 3DS Como de plastiquete Sí, pero Es un plástico Mucho más robusto Que este De hecho Este cuando pones Muchas veces El volumen a tope Incluso vibra Un poquito Por aquí atrás Que no es molesto De hecho Tiene un efecto guay Porque te da un efecto Así como de vibración De la música Y te emociona Estás jugando Es como Bueno, bueno, bueno Como vibra Y está chula Está chula Yo debo decir que Si tuviera que elegir Ahora mismo Una 3DS XL O sea Una New 3DS XL Quizá usaría la 3DS Por costumbre Pero Para jugar Fuera de casa Esta me parece mejor Porque pesa Infinitamente menos Pesa muchísimo Muchísimo menos Y además No se te llena de guarrería El zócalo De la consola ¿Vale? De lo que es el juego Y que si quieres cambiar De tarjeta No tienes que estar Como la otra Que si desatornillando Que si sacándola De esto Que si sacan La tarjeta Meterla otra vez No sé qué Que es un Dios menuda hostia Le he metido a la cámara Es un coñazo Del copón chicos Y es mucho mejor esto O sea levantas aquí Y ya está Ya lo tienes No tienes que estar ahí Pues haciendo el mongolo Ni cosas raras Voy a encenderla Simplemente Para dejarla encendida Y pulsar el botón A ver si suena algo Vamos a ponerle volumen a full La acabo de recibir Como habéis visto La acabo de sacar del paquete Así que lo primero que me va a salir Es por el idioma Ya lo digo yo Venga venga Enciéndete Evidentemente Todos los juegos que funcionan En New 3DS Funcionan aquí En New 2DS ¿Vale? Como por ejemplo El Hyrule Warriors Que es Uy el Hyrule Warriors El Fire Emblem Warriors Que solo vale para New 3DS Para New Digamos Porque es New Sin más El Por ejemplo El El Xenoblade Chronicles 3D También funciona aquí Y además la ventaja Que tienes que tener Las dos pantallas separadas Que el otro es como Un cacharraco así A mi las 2DS normal Me parece horrible O sea De fea Y de incómoda Pero bueno Vamos a ver si El botón hace algo No No hace nada Evidentemente es estético Pero mola O sea Me podría llevar días así En plan de Venga Pokéball Sácame a Pikachu de dentro Bueno Pikachu normalmente le gusta ir fuera Pero da igual Sácame a un Lo que sea Un Poliwrath O lo que fuera Que lleves dentro Y ya está chicos Esto es lo que Trae pues La consola Creo que me ha tocado Una IPS ¿Puede ser? Si puede ser En la cámara no se ve Porque da todo el reflejo Pero bueno Para los que no sepáis Hay distintas pantallas En las 3DS Y es un poco lo que Te puede salir la que sea Pero bueno Esa es la edición Esta del Pokémon Que la verdad es que Me parece súper bonita O sea De las consolas Me atrevería a decir Que de las 2DS y 3DS Que tengo Bueno 2DS solo tengo La otra La que es negra y azul Que es la que tiene Porque no hay más 2DS XL Está la blanca naranja La negra azul Y esta De momento Como digo En Japón hay una que es de Pikachu Que es toda amarilla También muy bonita Pero ahora me parece Esta más bonita Ahora que la veo Así en persona La amarilla igual Queda muy cantoso No sé Pero esta es que me encanta El rojo con negro Tío Además me gusta el detallito De los gatillos en negro No sé Está súper chula Me la esperaba Me la esperaba más regular Y sobre todo Me la esperaba Que por dentro fuera Negra O sea como esto Vale Igual quizá un borde rojo Como aquí arriba Pero no, no, no Es toda roja Y mola un montón Tío Está súper chula Además es un rojo Súper Súper cantosete En rojo Rojo Pokeball Azul Rojo Mario Como los Joy-Con ¿Sabes? De la edición esa de Mario Y nada chicos Eso que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gusta ya sabéis Dadle un like Es más súper grande Vamos a poner la consola De aquí El jueguecico Espero que os haya gustado Eso mucho, mucho, mucho Y si os ha gustado Pues eso Dejadle un like Es más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!